«Defenderemos cada centímetro del territorio de la OTAN, de todo el poderío de la OTAN unida y galvanizada. No libraremos una guerra contra Rusia en Ucrania. Un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia es la tercera guerra mundial, algo que debemos esforzarnos por evitar». Además, el mandatario advirtió sobre el uso de armas químicas por parte de Rusia. Los estadounidenses sospechan que los rusos difunden mentiras para acusar a otros de lo que planean hacer ellos mismos. «No voy a hablar de la inteligencia, pero Rusia pagaría un precio muy alto si usarán productos químicos». Por su parte, Rusia acusa a Washington y Kiev de gestionar laboratorios destinados a producir armas biológicas en Ucrania, algo que ambos niegan. «Nos aseguraremos de que Ucrania tenga armas para defenderse de la fuerza invasora rusa. Enviaremos dinero, alimentos y ayuda para salvar al pueblo ucraniano. Y daré la bienvenida a los refugiados ucranianos. Deberíamos recibirlos aquí con los brazos abiertos si necesitan acceso». Finalmente, Biden, el G7 y la Unión Europea decidieron excluir a Rusia del régimen recíproco normal que rige el comercio mundial, lo que abre el camino para la imposición de aranceles punitivos contra Moscú. Además, el G7 buscará suspender la capacidad de Rusia de pedir prestado al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Gracias por ver el video. ¡Gracias!